Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y veréis, las dos partidas están buenas la primera ha sido esta que la hice antes del directo de ayer y salió bastante bien, por eso no está comentada la segunda sí está comentada porque la hicimos con el Mikey ¡Grande Mikey! Soldados, hay enemigos en el área tenemos que eliminarlos o capturar su base ¡A rodar! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Gracias! ¡Cargado! ¡Gracias! 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 Red de camuflaje instalada ¡Les hemos dado bien! ¡Les hemos dado bien! Hemos perdido toda nuestra artillería ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Alcanzados! ¡Lo destruido! ¡Vamos! ¡Ahí hay uno! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Cargado y listo! ¡Enemigo visto! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Oruga encantada! ¡Cargado! El pueblo destruido Aquí nos vamos a ir por la parte de la cascada Nos vamos por el valle y las pillamos rápido Mira, una idea Tú me vas a cubrir desde K1 y yo avanzo otro pa'lante K1, mira Tú te vas a quedar ahí, en K1 O si querés me quedo contigo Arrante, necesitarlo Me voy para K1 Lo han visto pero por el otro lado Tú me vas llegando para K1 y yo cuando me digas que ya vas a cubrirme yo avanzo, ¿vale? Mientras campeo desde aquí Cuando tú me digas Cuando tú me digas El enemigo nos está mirando Mira, cuando tú me digas Mira, hay uno ahí Eso es un mierda Ah, bueno, pero no poda Mierda, no poda Tú disparale Voy a correr Ya me puedes cubrir, ¿verdad? Ya me puedes cubrir, ¿verdad? Vale, muerto Ya me puedes cubrir Mátame a ese Mátame a ese Mátame a ese Vale Eh... Vale, le mato yo Cuando salga Vale, no, nada No te puedo perder En filters Cargado Eh... ¿Le puedo dar al otro? Si, venga, méte Si Mátame Si Si Y ve al otro ahí Eso es el que me da por... Afirmativo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!